Música Me sorprende que haya personas un tanto ofendidas con que no suelo saludar mucho en los videos Así que esto va para todas esas personas Hola, ¿cómo están? Y después de que ayer mi casa por poco casi se quema ¿Por qué se preguntarán? Pues yo tampoco lo sé Tal vez de Lozano ya se enteró de que estoy hablando mal de él Y mandó a quemar los carrizos atrás de mi casa para quemármela toda No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de lo que pasó Menos mal, eso es una broma, ya todo está bien Menos mal, no me pasó nada, felizmente Y sí quisiera decir también que el servicio de bomberos tiene que estar en todos los distritos Ya no solo en los céntricos, porque en el mío no había Y tuvieron que venir los bomberos de Lima media hora después Y ahora, para hablar del tema que nos trae aquí el día de hoy Han pasado muchas cosas, claro Pero una de las cosas de las que más se han hablado Ha sido lo que pasó con Christopher Olivares Que yo los he visto Los he visto a ustedes, he visto a otras personas en Twitter Hablando y tuiteando Algunos poniendo el mismo tweet 400.000 veces Repetidos, copypasteando la misma opinión Una y otra y otra y otra vez Que es algo que detesto Que no me gusta ver que toda la gente realmente piense exactamente igual Porque lo dudo mucho Pero dejando eso de lado, vamos a el tema en cuestión ¿Qué fue lo que pasó con Christopher Olivares? Mira, Christopher Olivares puede ser muchas cosas Puede ser malo para el fútbol Puede ser un mal delantero Puede ser un mal 9 Puede que no sepa patearla al arco Puede ser pecho frío Puede ser un enchufado Puede ser un sobrevalorado Puede ser protegido por la prensa Llega de Porto en Cristal porque es el hijo de su papá Puede que ni siquiera sepa cabecear una pelota en condiciones Así como también puede que sea un jugador Que todavía no se da cuenta de dónde está parado ¿Y a qué me refiero con esto? Las reacciones que generó lo que pasó el día Creo que 23 de febrero Si más no me equivoco De Olivares y la otra chica Que ya todo el mundo sabe Está enterado de qué fue lo que sucedió Salió en programas no solo de farándulas Sino que también en programas deportivos Incluso noticieros Por así decirlo Más comunes O más normales De la mañana En la noche Y en todos los canales Hablaban del tema de Olivares Y obviamente la gente se polarizó Yo vi muchas personas Atacando a la chica No sé exactamente por qué Y algunas incluso defendiendo a Olivares Defendiéndolo diciendo que Es que es su vida amigo Déjalo que haga lo que quiera Su papá luego sale a hablar Diciendo si que mi hijo Tenía que campeonar en alguna de las canchas Que no sé qué Que todos campeonamos así tal Y ya me Eso me preocupa A mí más o menos Saber de dónde viene Olivares El entorno con ese padre Dónde ha crecido Cómo lo han criado Y ya algunas cosas Me empiezan a conectar Dentro de la cabeza Ya empiezo a darme una idea De qué tipo de persona Podría ser Cristofero Olivares A pesar de que solo sea un chico De creo que 20, 21 años Bastante joven Pero eso no significa que sea un niñito Al que tenemos que proteger He leído mucha gente Defendiendo lo que él hizo Tal vez diciendo Que no era algo muy grave Diciendo de hecho Que es algo perfectamente normal Que pasa hoy en día Y yo no les voy a quitar la razón En que esto es algo que sucede mucho No es tampoco Olivares el primer futbolista Que se interesa por salir con chicas famosas O que tienen una fama pasajera De la farándula, etc Y Loco Vargas lo hizo Farfán lo hizo Raymond Manco lo hizo Cristian Cueva lo quiso hacer Pero no se le dio Y otros jugadores No tan conocidos del torneo local También lo han hecho Pero esto ¿Qué significa? Significa que está normalizado Pero no por eso Está bien Esto es a lo que yo quiero llegar Con ustedes Amigos Lo que pasó con Olivares Fue única Y exclusivamente Su culpa Con los futbolistas Me he dado cuenta Que a muchos periodistas Y a muchas otras personas Les encanta Echarle la culpa A los periodistas De espectáculos Por sacar esas cosas al aire Lo que sacaron con Olivares Que lo han querido vender Como una gran indisciplina Yo la verdad Creo que esto Lo que se grabó De Olivares Y la chica En cuestión Sucedió El mismo día Creo El mismo día Que Sporting Cristal Pierde Con Ayacucho Con Sport No me acuerdo El mismo día Que Sporting Cristal Pierde su último partido Del torneo De la Liga 1 Si no es así Por favor Corríjanme En los comentarios Pero yo creo Que fue el mismo día Ahí Si se podría decir Que está cometiendo Un error De hacerlo precisamente El mismo día Que su equipo Acaba de perder Lo cual Obviamente No tiene ningún sentido Ni ninguna lógica Si es que al menos Tienes un poquito De respeto Por la institución A la que tú representas Pero luego llega el tema De las reacciones De la gente Cómo tratan diferente A una persona Y cómo tratan Diferente a la otra Cómo a la chica La tratan De hacer sentir Muy mal Por haber hecho Algo malo Entre comillas Y a Olivares Lo tratan De enaltecer O hacerlo Quedar como Como dice su papá O sea Alguien que ha campeonado Un crack Y tal Y todo lo que tú quieras Pero sepan Algo muy claro Que Olivares Todo lo que le ha pasado Tomando en cuenta De dónde viene Del preolímpico Sub-23 Que fue un fracaso Absoluto Y rotundo Que Sebastián González Cela le sacó el puesto Otra vez Para ser precisos Tiene que tomar en cuenta De dónde viene Y tomar en cuenta Que es una persona Le guste o no Pública Si empayaron a Yuriel Zellit Bailando en la calle Cómo crees que no te van A empayar a ti Que eres incluso Más conocido últimamente Mal conocido Por el mal rendimiento Que has dado En la Sub-23 Porque te guste o no Tienes la mala fama De eso ahora Tienes que saber entender Que tu vida Lamentablemente Para ti hermano Amigo mío Es pública La gente le interesa Le va a interesar Así como le interesa La vida de los cantantes De los políticos De los famosos En general Les interesa también Tu vida Lo que hagas No puedes molestarte Ni la gente Debería tampoco Molestarse Creo yo Ya por favor Estamos 2020 Ya todo el mundo Sabe cómo funciona La televisión Cómo funcionan Los periodistas Y cómo funciona No solo el Perú Incluso que también Otros países Igual que nosotros Sabes que te van A ir a buscar Sabes que te van A ir a grabar Si han ido A buscar a Selly ¿Por qué no te van A ir a buscar a ti? Sabes que estás Expuesto Te guste o no A que la gente Vea lo que tú Estás haciendo A que la gente Se entere De tu vida Privada Y personal Que amigo mío Lo siento Ya no existe Tu vida privada Y personal Desde el mismo momento En que te ponen En una portada De un periódico Así sea deportivo Desde ese momento Tu vida privada Ya no existe Y tienes que aprender A vivir con eso Tienes que aprender A vivir con eso A cuidar tu imagen Y a cuidar la imagen De las otras personas Que están contigo Porque ahora Como eres una persona Famosa Entre comillas También Porque tampoco es que sea Una super estrella No es Paolo Guerrero No es Jefferson Farfán Tienes que aprender A tener más responsabilidad De cómo manejas tu imagen Y a dónde vas Y a dónde dejas de ir Dónde te dejas ver Y dónde no te dejas ver Esto es algo En lo que siempre Tienes que tener presente ¿Por qué? Porque si no lo haces Única y sencillamente No vas a poder Por así decirlo Sobrevivir en los medios Sobrevivir en el fútbol Que es un medio De comunicación más En el periodo Los periodistas de Perú Ya sabes cómo son Hay unos que te van a defender Otros que no te van a defender Y tú Lo que tienes que hacer Es Tener un poquito más De criterio Así nada más Un poquito 50 centímetros Más de criterio Y no solo tú Todos los futbolistas jóvenes Saber Lo que hacen Y también Si ves que hay otras personas Que están quedando Entre comillas Mal Por algo Por tu falta De criterio A la hora de exponerte También salir a ayudar A esas personas Digo yo Que es al menos Lo mínimo Que deberías tratar de hacer Porque ya sabemos Cómo reacciona la gente Y cómo es el público peruano Suelen ser Doble moralistas Con algunas cosas Con algunas cosas Son moralistas Y con otras No Mucha gente Probablemente Se vio Identificada En olivares Con esta noticia Y por eso Salen a defenderlo O a no tomárselo Tan en serio Cuando yo creo Que sí deberían Hacerlo Así que yo te diría Tómate esto Un poquito más en serio Aprende Cómo funcionan Los medios de comunicación Entiende Que tu vida pública Va a ser pública Siempre Al menos hasta el día Que seas olvidado Como varios futbolistas Lo han sido Y que tu vida privada Lamentablemente Para ti Todos los famosos Ya no existe Y esto va a ser todo Por ahora Pero cuéntame tú Qué es lo que opinas Del tema Yo estaré Muy feliz de leerte Y sobre todo De responderte Esto fue más allá del gol Yo soy Alex Y nos vemos